chiquis las imágenes son más que elocuentes hay la oscuridad boluda chico les debo una peluche lo que acaba de pasar ya que a mí me gusta contarlo como en el instante pero ya es como que acabo de llegar porque me trajo el uber viste que acá no puedo andar en roller contando la historia excepto que lo contemos adentro mira me dieron un agua obviamente después de entregar todo mi servicio de amor un agua fabulosa boluda propel se llama es un agua que parece agua pero no es agua no te mata es un agua transparente como es el agua pero es saborizada tiene gusta frutilla mora entendés es claramente un agua de más categoría como todo en north carolina en la piel no chicos recién no haré ni sol ahí tengo el auto estacionado de ella moro no hay bueno no se me tenía que hacer un miedo me da pedido tipo bueno salgo camino un poco y grabo pero mira si me agarra un lobo porque acá hay lobos hay bambis pero también hay lobos yo no sabía eso miedo un lobo puede comerme más que yo sé tipo caputoncita entendés marrón que miedo entonces no sé en qué momento hago la peluche no sé dejemos como un stand by si puedo lo sigo y te lo digo ahora lo que acaba de pasar porque fue impresionante acaba de suceder media hora atrás todavía estoy con el culo que me tira besito salgo acá y después lo cuento acá bueno por el momento vamos vamos a avisar que llegamos y ahora veo qué hago con esta peluche o lo hacemos en el aeropuerto no sé veamos qué sucede quédate ahí estamos listos para mover el mmm hay un pelito hay un pelito ahí acá en el micrófono ay no un pelito arriba el micrófono ay qué locura este micrófono hermoso que nada tiene que ver con ninguna connotación que nos lleve a no a los youtube y la te pare hola chique me enteré por medio de paulo agustín porque si no me hubiese enterado en el último vídeo que subió paulo agustín es que todo hay que censurar te parece que no puedo decir la palabra vol no puedo decir vos con velarga y que termina con a o con o la famosa palabra argentina no puedo decir vos no puedes citar lo resisto nada nada puede decir nada 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 inclusive no se puede hacer nada relacionado a cosas así como que tengan que ver con los suelen dende es como ganarán y yo todo el tiempo vieron que empiezo los vídeos tipo chupando el micrófono boludo así como bueno no se puede ay dios bueno vamos a empezar un programa tipo chiqui pin pin pan chiqui chiqui pan chiqui pin pin pan 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 hola chiques bienvenidos a este nuevo infantil fabuloso un programa apto para todo público chicos los extrañé y desaparecí viste estuve desaparecida en realidad porque hice vídeos hay más vídeos para subir de mis vacaciones para todos los que se desayunaron con la sorpresa de mi viaje les cuento que me fui a carolina del norte invitado por una seguidora a mora ale y eso no es la primera vez ya me ha pasado antes cuando conocí miami yo conocí miami por vicky otra seguidora mía impresionante monica conociendo el mundo así como no como un nuevo formato programa de él el mando mensajes privados chicos si quieren que los vayas a visitar su ciudad pero pero bueno eso eso sucedió y estuvimos haciendo vídeos y después de ir subiendo todos los vídeos así que creo que estuvo divertido estuve como bastante paja descansé un montón dormí un montón dios mío dormir en una habitación solo ay dios mío sin sonidos ay dios mío pero bueno creo que me sirvió para descansar deben ver mi rostro que tengo cuántos años tengo ahora mira lo que soy boluda me corté el pelo 20 años tengo soy una youtuber a no evita no evita vamos a tratar de hacer un programa sin hablar de choo sin hablar de choo sin hablar d que difícil hacer un programa sin hablar de choo boluda el chocho 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 ahi está virginia virgi demo boluda en gran hermano mi amor hicimos muchos vivos con virgi en pandemia hicimos vivos con virgi demo un montón yo fui a comer con virgi demo también fuimos a comer con natalia donando dignidad que es otra chica que hace contenido en youtube y en instagram por medio de natalia que era una alumna mía de baile que después me enteré que hacía contenido nos vimos hablamos hicimos un vídeo y por medio de ella la conoce a virgi demo y nos vimos con virgi demo y comimos y nunca hicimos vídeos con virgi para youtube pero si hemos si hicimos vivos un par de vivos hicimos con virgi de hecho un par de seguidores míos creo que me conocieron por virgi si no me equivoco así que ahora está en la casa del hermano pero parece que está como duditativa meditabunda parece que en cualquier momento no sé si este fin de semana huela a virgi me parece y si contamos lo del sugar este lugar que agarró el dominante que me agarró los pelos que me puso a ir a la pared podríamos contar eso podemos contar del otro no había tanto para contar qué difícil no todo lo que está sucediendo es una cosa muy de locos como es eso encima para contar una anécdota está relacionada al delicioso detesto decir delicioso cuando no puedes hablar nada relacionado al delicioso en denez o sea cuando todo mi contenido es hablar de happy puedo decir me dirá algo youtube si digo happy terapia youtube no me censures ya sé no se diga más boluda te cuento lo que pasó te cuento lo que pasó en en carolina del norte impresionante con un sugar una cosa de locos que tuve así como sin querer queriendo antes de venirme cual amor de verano viste viste que siempre vos temas de vacaciones un mes y medio y estás un mes y medio rascando del culo no pasa nada divertido está bien pero el último día antes de venirte horas antes de venir te conoces a un chongo hermoso fabuloso perfecto divino que vive en la otra punta del mundo entender y que lo vas a ver sólo en ese momento y después es muy probable que no lo vuelvas a ver todo eso pasa un día antes de irte bueno lo mismo me sucedió pero con este jugar fabuloso no me tiene que dar vergüenza decir la palabra jugar escúchame es un tipo que no que te ayudan boluda gente que invierte en la empresa para que vos puedas tener un mejor pasar hay more cambiaste el auto cambiaste la bocina more hay porque ahora está divina amor y vieron que está buscando está buscando laburo amor le parece y exige que le paguen mil dólares por mes y no se quiere levantar temprano pero quiere tener un trabajo fijo que es esto hay no es que la camioneta que nos viene a vender algo que se la camioneta la produ cambiaron la cambio tiene paredes solares que onda bueno para boluda te cuento esto te cuento de estos fábulos te cuentas de cuentas de lo cuento y después vemos entender vamos a ver cómo se cuenta esto porque va a estar complicada va a ser un challenge contar un tema relacionado al delicioso cuando no puedes hablar absolutamente nada al respecto ni siquiera hacer una seña ni nada vamos a ver si hay cinco palabras cinco palabras la primera en el sugar estaba así como se toca la arpa a no hacía el ciudad estaba al borde coqueteando con el barba ahí ya al borde eran sus últimos días creo no no era tanto tanto no era tan grande digamos ahora tenía unos 60 y pico de años cuestión que quería un una persona que sea que obedezca órdenes si vamos a ponerlo de esa manera la persona sumisa se podría decir bueno para dominar fabuloso cuestión que quien entró en escena yo fabulosa la una de las mejores sumisas del mercado ahí me escribió alguien carolina hay porque tengo otro chongo otro chongo de carolina del norte que me ayer me acaba de mandar un mensaje y me ofrece que quiere que le mande yo un suspensor mío usado con mis valores mucha información él me va a mandar un calzón de él usado y quiere que yo le mande un suspensor mío usado y quiere que yo le mande una foto usando su calzón entendés mi papu amor a mi amor quiere marcar territorio viste como todo macho alfa boluda quiere que su minita que soy yo obviamente use su calzón usado de su macho entender por supuesto mi amor cuántas minitas no usan los calzones de su de su de su chongo no las camisetas todo que ahora chivo del chongo boluda como corresponde entonces dije sí claro que sí claro que se dice acepto acepta pasa que yo no le quiero mandar un suspensor mío loca me lo pagaba boluda yo voy a perder un suspensor no o el calzón más más no sé que esté por tirarse pero le voy a mandar un suspensor fabuloso águemelo señor así que vamos a hacer como un intercambio me parece capaz que lo haga para vídeo hacemos el unboxing del calzón esto ya es demasiado me acaba de escribir está como todo enamorado y no ni nos vimos boluda no nos conocemos no sé si me entendés nos empezamos a hablar y antes de venir menos íbamos a ver y no nos pudimos ver un papu barbudo pero barbudo barba blanca blanca grandote peludo lindo lindo pito cuestión que ese por un lado que me acaba de escribir y por el otro estaba él con el que me vi el sugar fabuloso un inversor lo queremos volver a ver capaz que volvemos a carolina del norte para ver a este sugar impresionante por eso este cambio estético y antes de volver de venirme para acá hicimos un vídeo que ya lo van a ver hicimos una limpieza de cutis viste y así que igual ahora me estoy como cuidando me saco como medio kilo de barritos pobre pero claro boluda yo porque nunca hago nada con mi piel entonces tengo que pasar un poco más la atención boluda y yo que estoy todo el tiempo corriendo los bondys porque enrolerando atrás de los autos boluda claro me viene todo el humo de los autos que largan del motor boluda tipo que se lo come mi cara por eso soy marrón yo llora como yo les digo yo era blanca yo era blanca pero marrón me dice de andar en un roller por la calle que atrae los autos todo el tiempo así quedó mi piel así que bueno vamos a ver si las empezamos a cuidar un poquitito más y me la lavó cuando llego de a la noche me la lavo cuando me levanto me compré una agua micelar impresionante y aunque bueno les voy a contar lo que pasó con este papu agarras y agarras el mate que te voy a contar no lo iba a contar porque es muy fuerte pero voy a tratar de dosificarlo que no sea tan tremendo que me veo con este papu amor un cacerón fabuloso tenemos la imagen cuando llego a la casa de la y pasarme la imagen de cuando llego esa esa parte cita no más recién acabamos de pasar por la casa en un cacerón fabuloso no estamos bien así en la oscura así es como una cosa clandestina 401 cuál es está todo apagado bueno gracias por traerme a la escuela me esperaste en casa ahí llegué una casa fabulosa dejó al en la puerta llegó a la casa del daddy y lo que me pasó al principio chicos fue una cosa una vergüenza un horror le digo estoy en la puerta yo estaba en la puerta había como una escalera y veo que él abre la puerta viste cuando abre la puerta yo subo la escalera voy había una puerta de vidrio loca no la vi dicho que la puerta de vida siempre yo digo tipo cuando veo vídeos de esos en insta en tiktok o viste que hay gente que se lleva puestas puertas de vidrio siempre me pregunto tipo cómo cómo se lleva puestas cómo no va a ver la puerta entendés cómo no ves la puerta cómo no ves que hay un vidrio bueno lo vi lo vi porque se lo veía él no más estaba oscuro pero pero tiene un picaporte la puerta no lo vi boluda tipo hasta me puse igual por suerte no me no me maté y tampoco entré corriendo entendés como que hice un paso y me choqué con la puerta de vidrio que no la vi y ahí abrí la puerta entré entro sigilosamente como toda la gatita y cuando entró ya en la puerta estaba el daddy dominante muy bien y me dice de sacarte la ropa en mi cita que me den órdenes entonces me saqué la ropa me quedé en calzones viste y me dice todo bueno apá mi juego me llamaron así si me gusta es que todo me agarra como del hombro y me lleva como para estaba el sillón viste ese tipo aparate y enfrente al sillón se sienta estaba con ropa se sienta y me dice abrir las piernas a ver las piernas pongo así las presas hay porque me da tanta vergüenza contar esto porque es muy fuerte única todo viste porque siento obesidad este chiqui tiene problemas en la cabeza y tengo problemas igual pero está mal que me que me caliente me domine porque me calentó el jovie boluda no sé si me gustó yo lo quiero volver a ver bueno yo sigo contando un poquito cuestión que me pone así con las manos me abre las piernas me hace él como tipo abrí las piernas tal como no te vas a dar cuenta abrí la pierna me ponga así en bola y él en el sillón acostado con ropa se para y me toca todo el cuerpo así como las piernas todo estaba viendo la mercadería viste a ver tipo si hizo bien en la compra si estaba todo en su lugar así que estaba todo me toca todo saca la ropa se tira el sillón y me dice arrodillate y yo con las manitos acá porque yo siempre obedienta me dijo que no me dijo se baja los brazos en internet me dice arrodillate yo me arrodilló pero me quedo con las manos acá boluda siempre provenienta entonces tipo me quedo y me dice diva come la papa a comer la papa o al mediré tipo a cual dilopasauria y a comer la papa y me dice tipo te voy a dar tres indicaciones me dice cuando quiera que me coma la papa cuando quiera que veces los como se diría hay no sé lo que está abajo de la papa la berenjena y abajo hay como dos huevitos viste bueno eso como que primero la berenjena es decir cuando me tenés que llevar la cosa cuando me tenés que lamer los cosos y cuando me tenés que besar los pies impresionante él me iba a decir tipo las tres me decía tipo bueno y me iba dando la indicación como tipo quien maneja un auto viste era tipo cambio tipo primera marcha atrás así el tiempo así que decía tipo en berenjena huevitos pies berenjena pies huevitos bueno así fabulosa dándolo todo por supuesto para que yo ganarme las cinco estrellitas en mi review no entonces y me hice de vuelta tipo parate me dice y me tuvo así en realidad era tipo de rodilla me paraba no sé por qué siempre me hacía poner así abría las piernas no entendí eso y me tocaba me tocaba todo me tocaba las tetillas y me decía de quién es esto tuyo papu un obvio que si te lo pido todo tuyo todo esto es tuyo lo acabas de alquilar esta hora te pertenece tuyo y después me dice tipo de quién es esto agarra el tesoro viste mi tesoro adelante y le digo tuyo también y vuelve ese tipo de quien si a quien le pertenece y ahí me toca tipo mi tesoro de atrás y le digo tipo de tuyo te pertenece a vos viste y yo a veces me equivocaba y en vez de decirme yo le decía señor le decía sor entiendes y es sor y en mes ya tipo que no le diga señor que le diga master a veces me equivocaba me decía esto es mío y yo decía así y me decía como si señor es como la con cara de te voy a pegar si maestro maestro perdón maestro hay maestro maestro si maestro hay que yo me equivoco me olvido hay un día me van a sacar me van a dar vuelta la cara de cachetas entonces bueno nada sí 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 maestro sí maestro todo suyo todo suyo bueno nada bla y seguimos de vuelta casi repetimos es un montón de veces cual rulo infernal viste era como tipo todo el tiempo tipo me arrodillo la mano me paro la mano me arrodillo pt pt y así tipo un rato un rato un rato quién quién es tu dueño que esos vos hay que preguntaba mucho mucha labia viste que el que se calienta con la bueno a mí me gusta igual también pero ese tipo bueno nada que esos vos sos el esclavo yo soy tu amo así que nada eso a para pero boluda este vídeo también podría ser tipo mi experiencia con dominantes porque anteriormente he tenido otro jugar dominante los dos les falta un poquito de cocción porque no saben dominar mucho en realidad a este un poco un poco más le tenía que enseñar somos estamos en un momento en un contexto de dominación no cuando yo entro a escena entro escena no está bien que obviamente hay límites y uno y yo más yo sé por dónde voy y sé hasta dónde y bla 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 viste en teoría se habla antes pero como esto no iba a ser como algo tipo heavy como que te agarre a latigazos viste bla él buscaba alguien que oral un un sumiso oral hay no sé con si esto me lo van a cancelar sumis la palabra sumiso me la ganas ya no entiendo youtube señor youtube estás ahí me que es como las ángeles de charlie viste tipo youtube es como tipo como charlie boluda good morning angels decía youtube puedo decir sumiso no entiendo youtube muy bueno cuestión que quería un oral un sumiso oral viste entonces era como que sólo ptp 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 igual después terminó tipo viste atrás por lugar tipo en abrió el tesoro de atrás también digo está bien entra en el paquete pero yo pensé que iba a ser solo viste a mí a lo que yo vine a mi juego me llamaron por ese tipo el oral la experta viste tenía buen tenía buena berenjena encima del papu ni buenas patas era gran lampiño blanco lampiño lo cual a mí mucho no me gusta pero pero estaba bien buenas patas así que la base bien viste así que me inspiraba que me ordene y que me diga tipo agarra gacha que hace hay un momento cuando estaba el tipo con la berenjena así tipo como dándole dándole con la boca yo tengo las manos y ese tipo las manos atrás hay hay perdón bueno no te toca no sabía que no podía usar las manos pero yo no tenía la tenía las manos adelante apoyadas en el piso viste atrás hay que difícil y se abdomen fabuloso así así que cuestión que bueno para por esto digo que es un poco blandito porque en un momento le digo tipo yo me estaba mirando boluda todo bien el personaje de su misión pero tengo que ir al baño me dice sí a para él se para 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 mostrarme dónde se para y me va a ir a mostrar dónde queda el baño estamos en un momento de dominación yo te pido como sumiso molestándote porque vos estás muy contento dominándome que de ir al baño no directa y que ahí ya salimos del juego y si el baño está acá vení que te acompaña si quieres una toalla si quieres a hoy no mi amor entonces es como que viste se para verla y yo no esto esto ya es demasiado le agarro la mano para que me agarre del pelo viste como diciendo tipo señor no me un poco más no me alce para llevarme al baño estamos dominando mamón si tomando al baño ahí está me llevo de los pelos como corresponde hay esto me da mucha vergüenza contar entender porque hay viste mi ser tan me da vergüenza tan tan vas a hacer que tremendo yo lo agarre de la mano y si señor pero no no me haga salir de del mambo viste si me me no me de voluntad a la cosa de tu madre pone de voluntad te molesta que yo vaya al baño porque no y me llevo de lo que igual me agarró así como no normal viste así como como con miedo a la dominante es bueno nada bla fui al baño volví seguimos con toda la actuación la 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 divertida a eso y ya estaba como para terminar el tiempo viste estábamos con el reloj que tipo hay que pero estuvo divertido y fabuloso esto viste pt 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 sólo pt cuestión que agarre y me en un momento él está tirado así como en el sillón así como que tú 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 ay no puedo hacer esto estoy en el sillón así como hablando dándole a la berenjena y se para me deja así que yo me quede ahí como que me como que me pone en el sillón y va como para atrás viste no justo ahora está terminando el señor no no me diga que no no me no lo haga el señor por favor encima ya estaba lista pero tenía miedo había como un margen de error yo me había preparado pero todo cuestión que va para atrás no y ya escuché que empezó como a preparar la situación viste tipo empezó con el forrito y todo y no ya cuando agarran el paquete del forro no quería usar ese cartucho bueno cuestión que prepara su situación ahora que me pongo a pensar me puso germinada no que ha salida no más pero qué locura si no se puede cada razón me dejó tipo ay dios mío bueno cuestión que empezó a preparar toda la situación viste uno y me terminó ahí en el condón del sillón me agarró los pelos hay que lindo con más los pelos me gusta cuando tienen la actitud de agarrarte los pelos entendés no cree que estar diciendo que tarde los pelos señor puede pegarme un cachetazo una vez por todas señor puede cupirme hay por favor le puede poner señores como comerme un pancho sin mayonesa en donde tipo le puede poner un poco de sabor a esta situación no no le tuve que decir nada la tenía clara el papu en eso le faltaban algunas cositas que había que darle indicaciones pero ahí fue bien agarró los pelos tipo terrá terrá porque también creo que me fue midiendo que me gustaba que no hasta dónde porque en un momento me preguntó que cuál era mi límite viste yo tipo a ver yo qué sé no sé vamos jugando y vamos viendo tipo no 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 vas a sacar un látigo entender y bueno de nada plato tú 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 terminó sacó toda la situación tú 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 te fáciles entonces se acostó en el sillón y yo le digo tipo dios me puedo dar una ducha y me dice sí pero cuando terminemos me dice no habíamos terminado no entendí y no terminamos viste cuestión que vuelvo del baño y me con él en el sillón acostado hacia abrazada amor me acariciaba los pies yo estaba así pintó romance viste romántico y nos quedamos como una hora más en el sillón digo porque no fuimos a la cama no entendí pero nos quedamos ahí porque después si fuimos a la cama porque después me fui a bañar al al baño de la arriba un caserón tenía vivía solo así que nada eso impresionante nos quedamos ahí tipo yo dije matanga o las dos horitas mi amor de la piel así que chocha que de boluda con el papu chochísima y en un momento me dice tipo cuando cuando te vas me dice yo me iba el otro día a la mañana literal 6 de la mañana me tiene que estar levantando para irme y yo era tipo ay no hay le digo no sé porque quería ver qué me iba a proponer para qué quiere saber cuándo me voy si le digo mañana en la mañana no hay propuesta entonces yo tipo puede escapar a mí si quiero pasar la noche con vos me quedaba le dio a creo que el miércoles no me acuerdo bien la fecha ahora se me no sé a mí sé porque te quiero ver mañana a la noche de vuelta me dice yo sabía que ni va a estar mañana a la noche pero necesitaba tiempo como para pensar posibilidades viste porque yo me tenía que ir y me tenía que alquilar un hotel y tenía que cambiar el pasaje tenía que ser una removida por verlo a él igual después como una tarada por me perdí pero no importa igual tipo no me arrepiento de haber vuelto porque bueno ahora volví para para arreglar algunas situaciones acá y ahora después vamos a ver capas que no sé no quiero decir nada por las dudas pero algo va a pasar en breve se vienen cositas así que bueno nada eso esa fue mi historia con mi papu ayer en carolina del norte lindo y lindo carolina del norte no sé yo salí en tacos viste estuve en tacos en el shopping fiel de en tacos a tomar algo a un hotel dicen que caloría del norte son como reviste como como un poco de discriminación pero pero no pasó nada más no sé yo no me no me sentí discriminado ni mirado ni nada es mucho más tranquilo que la línea del norte mucho más tranquilos como medio así como el tema es que sin auto te queremos que tenés que ir a todos lados en auto no hay manera de manejarte si no tienes auto no hay manera en uber que te sabe una fortuna 25 dólares cada viajecito que hagas en uber porque son tipo media hora de auto para donde vayas 20 minutos con amor así que es como viste y planeando volver pero está lindo lindo para descansar es lindo y también como todos los lugares así como que no son como tan tipo miami los ángeles tan como populares digamos en más posibilidades es la palabra así que así que eso fue como mi experiencia con este con este papu viste y con decía que tenía otro otro dominante me acuerdo que tuve otro en su momento que me hacía que me hacía servirle el vino él estaba sentado en el sillón y puso una botella de vino con una copa y yo estaba ahí como tipo como haya arrodillado obviamente enfrente de él porque les encanta que una esté arrodillada y ellos superiores fabulosos fantásticos entonces yo estaba tipo arrodillada y me decía tipo servirme vino estaba tirado así servirme vino y yo tenía que ir y servirle vino así de rodillas y vi le servía vino me dice dame de tomar le tenía que dar en la boca al vino una copa son cuatro en tanga y le daba de tomar el vídeo al joven y señora está bueno igual sea en cualquier momento señor debe tener cambiar pañal así que tiene sentido vaya acostumbrándose así que le daba de tomar viste cualquier momento le voy a tener que hacer a papisa viste hay un helicóptero lo ven bien así que ese era divertido también me hacía caminar en cuatro por toda la habitación me decía tipo anda a buscar no sé qué y yo tenía que ir así en cuatro así tipo tipo de perrita yo me divertía chicos lo debo admitir que vivan cuatro así me reía sola como cuando no me veía la cara al otro yo me reía así que iba y venía así tú 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 encima cuando fui a verlo a ese a ese al dominante ese yo estaba con la pierna quemada hago una venda en la pierna boluda es darlo todo por el todo es porque tranquilamente puede haber dicho que no pero no quería decir que no estaba vendada con la pierna quemada loca y ella arrastrada en cuatro que tipo boluda ahora me acuerde con esa la pasé bien también pero no era de acá no me acuerdo viajó para acá y se fue ese me gusta también quedó chocho bueno chicos hasta acá el programa el día de hoy nos vamos vamos a hacer un vivo en youtube no se olviden de suscribirse darle like comentar compartir nos vemos en el próximo programa de este programa los amadoramos con locura y amor